No es desconocido que en Copa América nos ha ido siempre muy mal. Y esta es la oportunidad que lo hemos conversado con nuestro profesor Gustavo Quinteros. Estamos muy empeñados en hacer la mejor presentación de la selección de Ecuador en Copa América. Vamos a luchar a brazos partidos para llegar a etapas finales. Imagínense, Dios nos permita lograr una Copa Centenario. Tendrá que pasar 100 años para que esa Copa Centenario pase a otras manos.